qué tal amigos espero se encuentren muy bien en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo vamos a iniciar el indicador de cambio de aceite en afor explorer 2010 les voy a mostrar la leyenda de las que les estoy hablando esa es el cambio de aceite requerido con el con este botoncito vamos a vamos a movernos a través del menú y vamos a buscar este esta leyenda mantenemos presionado y cambiamos de leyenda y seguimos moviéndonos por el menú ahí mantenemos presionado y listo vida de aceite reiniciada al 100% el proceso es bastante sencillo ya podemos desplazarnos libremente por el menú vamos a encender nuestro vehículo para corroborar que quede bien pues básicamente esto es todo en mi parte cualquier cosa o comentario ya saben la parte de abajo y nos vemos en la próxima